Seguimos en Desayunos Informales y se los decíamos antes de la tanda, vamos a hablar del libro Mi Vida y Mi Cárcel con Pablo Escobar, el testimonio de la esposa del narco más peligroso del mundo. Allí están viendo la portada del libro, donde se habla de un Pablo Escobar que asesinó políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, traficó cocaína y donde su familia además y sobre todo su esposa sufrió amenazas, infidelidades, humillaciones, atentados, intentos de secuestro de sus hijos, encierros y exilios. Durante muchos años además tuvo que lidiar con sus enemigos, miembros de cárteles, pero también con el Estado, conseguir otras identidades y buscar un país que los quisiera recibir a ella y a sus hijos. Muchos años después su hijo salió del anonimato, dijo quién era, escribió un libro y muchos años después lo hace ella, quien recibimos en estudios, Victoria Eugenia Eano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Por qué escribir este libro tantos años después? Bueno, porque me costó 25 años ponerme de pie, salir del miedo y tener el coraje de poder contar mi historia, porque quería que conocieran a la mujer que soy, no a las que muestran las series de televisión, los diarios y los libros en el mundo acerca de mi vida. ¿Ese miedo es la cárcel a la que hace referencia el título? ¿Cuál es la metáfora, la imagen de esa cárcel, mi vida, mi cárcel? Vivimos muchos años encerrados con esta guerra en Colombia, literalmente encerrados sin poder salir de un espacio en el que Pablo nos dejaba por dos, tres meses con mis hijos, sin podernos mover y sin poder ver la luz del día. ¿Pero usted sabía que Escobar se dedicaba a lo que se dedicaba? Yo, nosotros nos enteramos el 30 de abril de 1984, cuando muere el ministro de Justicia, Lara Bonilla, que fue un antes y un después, para nosotros como familia y para el país también. ¿Y antes de eso qué pensabas que hacía Pablo? Digo, porque todos esos lujos, privilegios, ¿de dónde salían? Antes de eso, Pablo Escobar era mirado como un empresario dedicado a la parte inmobiliaria y en Colombia no se hablaba de narcotráfico en esa época. Bueno, pero la muerte de ese ministro fue 10 años antes de la muerte de Escobar, o sea, vivieron 10 años sabiendo a lo que se dedicaba. ¿Cómo fue esa vida, asumir esa realidad de... la realidad fue lo que era Escobar? Te estoy diciendo que en esos 10 años en el país no se hablaba de narcotráfico. Pero después sí, ¿por qué no te cuesta? Después, a partir del 84. A partir del 84 fueron los 9 años de guerra donde nosotros vivimos encerrados, donde vivimos escondidos, donde no nos podíamos mover por temas de seguridad. ¿Ahí no había posibilidad de que tú te pudieras ir con tus hijos? No había posibilidad porque era muy difícil salir del país, porque los temas de seguridad los manejaba Pablo. Él decía dónde estar, dónde movernos, cómo escondernos. Yo no tenía ninguna posibilidad de tomar una decisión porque no se podía vivir. ¿Era un hombre violento con la familia? No, no era un hombre violento, pero él decía qué hacer, cómo movernos y hacia dónde todo el tiempo. Yo no tenía ni voz ni voto, no podía opinar, no podía preguntar, porque viví en una cultura muy machista, donde las mujeres nos sometemos más al tema doméstico de la casa. Vos empezaste una relación con él a tus 14 años, él 10, 11 años mayor. A los 12 años en el barrio La Paz como vecino empezamos una relación de noviazgo a los 13 y él tenía 11 años mayor que yo. Bien, ¿y en ese momento no estaba mal visto? No, era mal visto la decisión que en ese momento tomé porque era muy niña, entonces mi madre se preocupó muchísimo porque era un hombre mayor. Desde ese lugar estaba mal visto. ¿Pero con ustedes ejerció en algún momento algún tipo de violencia en ese encierro con tus hijos, contigo? No, o sea, una violencia física por parte de él no, pero la violencia después de los años y después de mis terapias tiene que ver con estos encierros y con este tema psicológico todo el tiempo. Y con respecto a ese inicio, ¿no? Cuando tú eras una niña, tenías 13 años, él tenía 11 años más, tenía 24, en esas terapias, porque en el momento fue una decisión que evidentemente pensaste que era lo que vos querías hacer. ¿Cómo lo ves en perspectiva? ¿Pensás que esa niña, esa adolescente en realidad estuvo expuesta a un adulto, a un joven que tenía una relación de poder sobre ella? Sí, absolutamente, hoy lo veo desde ese lugar, un hombre con mucho poder, sobre una niña que no conocía el mundo ni sabía cómo era una relación de pareja, así que es muy fuerte poder mirar la historia desde esa perspectiva. ¿A qué edad tuviste a tus hijos después? A los 16 años tuve a Sebastián, luego en el interín tuve varios abortos y 7 años después nació mi hija Manuela. Bien, cuando hablas de abortos, esos abortos son espontáneos, porque sí hablas en el libro de tu primera relación casi como una violación y de un aborto el que tú no sabías que te lo estaban practicando. Exactamente, o sea, esto era un secreto que yo guardé durante 44 años y que a partir del proceso que fui haciendo con mi terapia de estrés postraumático, volvió a aparecer este recuerdo y bueno, con el médico especialista que me acompañó también en el texto de ese relato, entendí que había sido un aborto, que un aborto, una violación se realizaba después de 5 años de diferencia con la persona y en este caso Pablo me llevaba 11 y bueno, tampoco me explicó que estaba embarazada ni si yo quería tener el hijo o no. Bien, vayamos a esos años en donde Pablo Escobar, ya era Pablo Escobar, hablaste del caso de la Arabonilla y allí explotó todo, donde él además en un momento te dijo prepárate para ser la primera dama y era su intención. Tu hijo en alguna entrevista dijo además que su padre le había dicho hay roles más importantes que ser presidente y él lo estaba ocupando en Colombia en esos años. ¿Cómo era la vida en ese momento? Porque sufrieron atentados también, más allá de esos encierros que decís que te corrían de un lado para el otro. También se conoce toda la otra parte, ¿no? Las fiestas de Escobar, la hacienda, el zoológico que tenía, lo que mandaba a traer, ¿cómo era esa vida? A ver, yo en este libro escribo la otra cara de la hacienda Nápoles y mis vivencias porque bueno, una cosa eran los mundos que Pablo manejaba por la política o por el poder económico, las fiestas en las que se mantenía también con las mujeres y con sus relaciones extramatrimoniales. Y en ese momento tú dónde estabas. Y otra cosa es mi vida como mujer, entonces ahí la cuento en el libro. Bueno, ¿qué pasaba? Bien, pero ¿qué pasaba en ese momento contigo? Porque en un momento del libro, además de historias sumamente sanguinarias, con algunas de las que, cómo terminaron sus amantes, de hecho a una la mataron, la mandó matar, le agradecés a todas las amantes de Pablo, a todas las mujeres, porque te dejaron a ti ese espacio mientras que estaban con él para poder salvar tu vida y cuidar a tus hijos. Sí, la realidad fue esa, mientras ellas lo acompañaban a él en sus escondites, yo pude estar en mis escondites también, pero dedicada a mis hijos a cuidarnos y a protegernos, entre comillas, porque podía llegar o la policía o podían llegar los enemigos y también desaparecernos. Siempre era un riesgo, pero el que ellas estuvieran con él permitió que yo pudiera estar con mis hijos. Hay muchas series de televisión, bueno, el libro, tú decías, es parte para aclarar también alguna distorsión informativa e histórica, pero lo cierto es que la vida de Pablo Escobar causa fascinación. De hecho, el otro día cuando estuviste en la radio vino gente a plantear la admiración por todo el tema de Pablo Escobar. ¿Por qué crees tú que causa esa fascinación alguien que tuvo la vida que tuvo? Realmente porque hay un cierto nivel de irresponsabilidad con estas series que hacen que la juventud maximice la situación, el héroe que realmente no existió y la vida, el infierno que se vive a partir de esa vida. ¿Qué pasa si hoy el nombre de Pablo Escobar en Colombia, hoy, cómo suena para las nuevas generaciones o para la tuya también? Bueno, una parte de la juventud por estas series pasa este fenómeno de admiración y bueno, hay otra parte del país que sufrió todo este horror y todo este dolor que no quieren ni mirar. ¿Has regresado a Medellín? Sí, he regresado. ¿De cuándo fue la primera vez que volviste y de que te fuiste? 12 años después, cuando mi madre se estaba muriendo, me tocó ir forzosamente a acompañar, pero bueno, por suerte en ese momento no se murió, pude regresar y hace 15 días estuve en Colombia. Es interesante. Ah, ha sido pocas veces entonces, dos. Sí, pocas veces, no, he ido algunas veces más, pero pocas en 24 años. Cuando te juntaste con el hijo de Lara Bonilla, justamente, el ministro asesinado, ¿en qué país fue? En Medellín. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, esa reunión mi hijo la propició, pudimos hablar, hablar con él y pedirle perdón por todo el horror que su familia había vivido. Y bueno, una persona abierta y está comprometida también con el trabajo del perdón en el país. Así que le agradecí a él por su humanidad, por haberme escuchado y haberme comprendido en ese momento. Cuando ha estado tu hijo aquí presentando los libros y ahora contigo, mucha gente se pregunta, bueno, pero, ¿qué pasa con los bienes, el dinero, las propiedades? ¿Ustedes están o se fluctuando algo, parte, todo de lo que tenía Escobar? Bueno, he sabido a nivel mundial que el Estado colombiano se quedó con muchísima parte de las propiedades de Pablo Escobar y la otra parte se quedaron los enemigos con él, con las propiedades y el dinero de Pablo, porque ese fue el arreglo que hicimos a cambio de conservar nuestras vidas. ¿Quién, en ese arreglo donde te juntás con cerca de 40 de sus enemigos, gente muy peligrosa, que además te dijeron en la cara que en un momento pensaban secuestrarte a vos y a tu hija, hacerlas picadillo y enviárselas a Pablo Escobar, porque ustedes eran como su parte débil y si no lo tenían a él, tenían a ustedes? ¿Quién más participó de esas negociaciones? ¿El Estado estaba de acuerdo? Yo vivía con el Estado colombiano en ese momento y, bueno, el doctor Gustavo de Grefg, que en ese momento manejaba todo el tema de seguridad de la familia, siempre me acompañó en ese proceso porque lo que más querían era que se terminara esta guerra y que no hubiera más violencia en el país. ¿Y ahí lo que tenías que coordinar era cuánto entregarle, dinero, bienes? Sí, todas las exigencias que ellos tenían para nosotros porque, bueno, ahí no discutís, ahí y ante la vida que vas a negociar absolutamente. Pero si te negociaste la vida de tu hijo, ¿hasta ahí todavía estaba en peligro? Estaba en peligro hasta 300 días después de esas negociaciones, casi cinco días antes de salir del país. Pude lograr dejar mi vida en depósito a cambio del buen comportamiento de mi hijo y si él no cumplía con... Ellos pensaban que iba a ser el sucesor. Ellos pensaban que iba a ser el sucesor. Y es interesante esa salida del país que ningún país nos quería recibir. Terminaron en Mozambique. Sí, terminamos en Mozambique porque no había lugar en el mundo para nosotros poder estar. Así que, bueno, era la única opción y la tomamos. Fue muy doloroso para mis hijos estar ahí. ¿Cuántos tuvieron? Estuvimos 10 días en una depresión, en una tristeza absoluta porque no había la posibilidad de educarse, no había nada que hacer. Y, bueno, nos regresamos corriendo el riesgo de que seguramente íbamos a tener que terminar en Colombia y nos iban a matar. ¿Y por qué terminaron en Argentina? Fue un accidente. O sea, realmente llegamos a Brasil, de Mozambique, y ahí pensamos a qué lugar continuar. Y, bueno, compramos tiquetes para venir a Argentina y estar un tiempo como turistas y ver qué sucedía. Así que, bueno, el tiempo... En Argentina, el año pasado hubo una acusación, lo que acá es una acusación, que acá es un procesamiento hacia usted y hacia su hijo por lavado de activos, en el entendido que colaboraron con... Facilitaron la oda de activos a un narcotraficante. No a Escobar, pero sí dinero que provendría de eso que nunca se sabe qué pasó, ese misterio que vos decías recién un poco hacia dónde explicás vos qué va el dinero. ¿De qué se trata este caso? ¿Cómo te defendés de esa acusación? A ver, yo escribí justamente un capítulo de mi libro acerca de esa acusación que me hacen en Argentina. Realmente mi situación es por una comisión. Yo presenté un empresario en el 2008 y la investigación que se le hace a este empresario es en el 2016, ocho años después que yo no volví a saber nada de él. Así que mi responsabilidad en esta causa es por una comisión. ¿De qué viven todas las familias? ¿De qué vivieron todos esos años? A nosotros nos apoyó el Estado colombiano mucha parte de todo este proceso y después empezamos a trabajar. Mi hijo empezó a trabajar, todos empezamos a salir adelante. Yo vivo del coaching, vivo de ser escritora, ser conferencista. Y mi hijo también hace más de 10 años está dedicado a eso. Salieron de Colombia con identidades protegidas, digamos, no con vuestras verdaderas identidades. ¿Cuándo las reasumen, digamos? Porque tu nombre verdadero es el que usas en el libro, ¿no? Sí. La verdad que es un proceso muy fuerte, o sea, cambiarse la identidad es muy doloroso. Empezar a crear una nueva historia de tu vida alrededor de eso nos costó muchísimo como familia, a mis hijos también, a la esposa de mi hijo. Así que realmente es como una historia en la que todavía no sabemos ni hacia dónde vamos. Porque tu pasaporte hoy, ¿qué identidad tiene? María Isabel Santos. Ahí va. Tú formalmente estás en Argentina con ese nombre de identidad protegida. Sí, ese es el cambio de identidad que tengo que conservar siempre porque fui una adulta cuando tomé la decisión. Claro. Y en el caso de tu hijo, ¿cómo se dio el momento en que él decide contar la verdad, decir quién es, escribir un libro, pedir perdón? Él a los 22 años me dijo que él sentía mucho dolor y que sentía una responsabilidad por el país, que él necesitaba que yo lo apoyara para poder pedir perdón por los horrores de su padre. Bueno, eso significaba abrir mundos y correr muchos riesgos de seguridad y exponernos otra vez públicamente. Pero bueno, pudo más sus sentimientos y su compromiso con la paz del país que conseguir escondidos. Y empresalir además les dio todo este trabajo porque lo que decías de conferencista, de escribir libros, es también a raíz de ser quienes son y el vínculo con Pablo Escobar. Pero, ¿qué pasa con tu hija? Porque ella era muy chica, digo, para vivir todo lo que vivió, evidentemente no sé cuánto se acuerda tampoco. Mi hija ha sufrido mucho todas estas historias. Bueno, en el libro está su cuna destruida por el tema de la bomba. Y bueno, yo creo que los neurocientíficos dicen que el cuerpo, las células del cuerpo registran todo ese horror y permanecen en ti durante toda la vida. Así que para ella ha sido muy dolorosa esta historia. Es una persona de bien, tranquila, se educó, hizo su parte universitaria, pero quiere vivir totalmente alejada de este medio público. Ahora que se ha hecho pública tu identidad y que sales, vienes a Uruguay seguido, vas a Colonia, cruzas el charco, ¿sienten miedo ustedes ahora que se los conoce, que sabe que tú sos la viuda de Escobar, hoy tantos años después? Yo creo que el miedo siempre está y que los riesgos siempre se pueden correr. Pero yo estoy comprometida con contar mi realidad, con contar mi historia y bueno, con trabajar con las mujeres en este espacio de violencia de género que yo viví durante tantos años y que no tenía conciencia, dada mi ingenuidad y mi inocencia en todo este proceso. En una de las series le muestran a Escobar como un fumador habitual de marihuana, pero nunca como un consumidor de cocaína. ¿Eso refleja la realidad? ¿Cómo era? Sí, él nunca fue consumidor de cocaína y con respecto a la marihuana, delante mío jamás lo hizo. Pero bueno, en el trabajo de campo que hice para este libro, le pregunté a algunas personas que estuvieron muy de cerca y me decían que no era un consumidor como, ¿cómo se diría? Como muy... Habitual. Muy habitual, sino que muy de vez en cuando fumaba. ¿Para vos cómo fue su muerte? ¿Se suicidó? Sí, para mí se suicidó. Pablo nos llamó en varias oportunidades y él siempre nos tenía prohibido que el teléfono era la muerte. Él era un hombre muy inteligente y se dio cuenta que si él no moría, íbamos a seguir nosotros. ¿Eran ellos? ¿Ustedes o él? ¿Era él o nosotros? Bien, en una entrevista que le hicieron a tu hijo, hablando de todo lo que él vivió, lo que se enteraron después en investigaciones de libros, de todas formas él dijo que lo volvería a elegir como padre. ¿Vos volverías a elegir esa vida con él? No, yo no volvería a elegir esa vida. ¿Pudiste tener pareja en estos años? No, no pude tener pareja todos estos años. Es una de las cosas que me he negado. A partir de esta experiencia, no quiero tener un hombre cerca de mi vida. Victoria, Eugenia, Henao, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es la presentación del libro, además. Hoy es la presentación del libro, a las 19 horas en FUCA. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.